¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Bueno, como estáis viendo, nuevo plano, nueva calidad. Estoy usando la otra cámara, la cámara Canon Reflex, y yo creo que de vez en cuando va bien un cambio, ¿no? Y yo creo que este cambio está perfecto, ¿vale? Ya sé que no me veis la cara, pero oye, es que lo he hecho a posta, ¿vale? Quiero que veáis esto, ¿vale? Quiero que veáis esto, lo que es el teclado, lo que sea la mano así, ¿sabes? Ya que hoy no he podido hacer directo por problemas técnicos, ¿vale? Veremos a ver si mañana puedo hacerlo, ¿vale? Lo que voy a hacer va a ser, pues, grabar lo que quería hacer en el directo, ¿vale? Para que no os quedéis sin contenido. Entonces, dirás, ¿estás en modo hardcore? ¿Vas a morir? ¿Vas a perder todo? No os preocupéis, ¿vale? Porque me he puesto regeneración infinita, así que no puedo perder el mundo, ¿vale? Así que tranquilidad, que no cunda el pánico. A ver... Vale, es que profesionales ya somos, es que somos ya profesionales. Vale, lo que quería hacer en el directo, que lo voy a hacer en este vídeo, que espero que te guste, es lo siguiente. Conseguir más experiencia, ¿vale? O sea, minar y tal. Y tratar de encantar, por lo menos, aunque sea una pequeña parte de la armadura, ¿vale? Entonces, y poder hacer más manzanas doradas, porque por ahora tenemos nueve, creo. Ocho o nueve, es poco. Pero estaría bien que tuviéramos más. Entonces, mmm... Uy, este zombi... Señor, ¿qué va a hacer usted? ¿Se va a decidir o no se decide? Vale, vamos por aquí. Yo voy pillando lo que encuentro, ¿sabes? Soy una aspiradora. Me llevo lo que hay por el camino. Porque ya sabéis que yo, mi suerte de encontrar diamantes, es ir de uno en uno. Esa soy yo. Esa tal cual soy yo. Así que, esta sería nuestra parte para poder ir a buscar diamantes. Eh... Claro. Podríamos tratar de picar un poquito. Pues sí, vamos a tratar de picar un poco. Estoy en la capa menos cincuenta y cinco. Cincuenta y seis. No sé hasta qué capa se encuentra, eh. Si alguien lo sabe, que me lo ponga en los comentarios, ¿vale? Yo voy a bajar a la capa cincuenta y... Menos cincuenta y ocho. Vale, o sea, voy a bajar un poco más. Vamos a pensar y a rezar para que encontremos diamantitos. Entonces, pam, pam, pam. Y vamos a... Vamos a ver. Y miro para donde no tenía que ver. Mira. ¡Oh, Dios mío! De mi alma y de mi corazón. No puede ser. Espera, espera, espera. Espera, espera. Espera, espera. Espera, espera, espera. Mira esto, mira esto. Mira esto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, Dios. Cinco diamantes. Cinco, cinco, cinco diamantes. Atención que al final se va a venir la armadura de diamante. Intuyo que por aquí habrá más. Así que vamos a rezar todos para que encontremos cien mil doscientos ochenta y siete millones de diamantes. No va a ser el caso, pero imagínate que sí. Tú imagínate que ocurre. ¿Vale? Pues oye, sería espectacular. Creo que en casa, si no me equivoco, creo que tengo dos más. Así que nos podríamos hacer perfectamente lo que sería la pechera. ¿Vale? Eso, y eso creo que sí que lo podríamos hacer. Pero claro, para hacer solo la pechera, para eso no me hago nada, ¿sabes? Perfecto, no estoy encontrando nada. En teoría estoy en la capa menos cincuenta y ocho. Supuestamente por aquí tendría que haber más cantidad de diamantes. ¡Hombre! Mira todo lo que he encontrado, ¿sabes? Habían seis diamantes. O cinco, no sé cuántos había, pero... Pero bastantes. ¡Vale! Me encontró oro. Perfecto. Esto para manzanas duradas. ¡Buah! Una maravilla, ¿eh? Te lo digo ya. Estaría bien tener fortuna en el pico, ¿eh? Bastante, bastante bien, ¿eh? Porque con eso podemos picar más minerales. O sea, por ejemplo, a lo mejor en vez de coger tres diamantes, pues a lo mejor podemos pillar seis o cinco diamantes, ¿vale? O sea que eso se notaría poco, pero algo se notaría. Yo creo que estoy en la capa correcta, ¿no? Chicos, dejádmelo por los comentarios si creéis que por aquí voy bien o me recomendáis que baje un poco más. Aunque creo que no se puede bajar más de lo que ya estamos. Porque supuestamente la última capa es la sesenta o la sesenta y cuatro. Eso ha sido espectacular. Eso ha sido bastante épico. ¡Bastante épico! Creo que voy a volver para atrás. O eso, o hago lo siguiente. Pico por aquí arriba. Y así el pasillo tiene más oportunidades de mostrarme los minerales. Por favor, muéstrame algo interesante. Palos. Pero no tengo ni palos. Así que nos toca volver para casa. Tenemos que volver para casita. Es lo que tenemos. Vamos a ello, por favor. Y cuando estemos en casita, cuando ya estemos más cerca, pues volvemos. Porque si tienes que ver todo el proceso, es un poco rollo. Así que, en cuanto estemos en casita, nos vemos. Es el proceso que hay de aquí para casa. Es espectacular. Madre mía, la de agua. Vale. Eh, perfecto. Esto es mi ingeniería. Es espectacular. Ah, tengo que hacer esto. Porque... Cosas que he hecho, ¿no? Cosas que hago. Cosas que hago. ¿Quieres romper el bloque? No tengo un pico. Ya lo sé. Como no tengo un pico, tengo que hacer esto. De verdad, que... A ver, voy a hacer esto. Pam, 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 pam. Ah, perfecto, también. Bueno, pues nada. Pam, pam. Vale, espérate. Entonces tú... Ay, Dios mío. Otra vez tengo que romper el bloque. Vale, espérate, por favor. Dime que ya está. Ya está. Rómpelo. Rómpelo. Vale, pues ya estamos en casita. Es de noche. Así que, oye. ¿Por qué no luchamos un poquito más? Uy. 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 A ver. Creo que podría curar a los aldeanos. Pero... ¡Hombre! Muchas gracias, señor. Por ese lindote de... De hierro. De oro, iba a decir. ¿Sabes? ¿Me ha dado algo la bruja? ¿O no me ha dado nada? ¿Me ha dado algo? ¿No me ha dado nada? ¿Qué me ha dado la bruja? No me ha dado nada. ¡Qué egoísta! Vale. A ver. Frankie. ¿Estás bien? Frankie. ¿You are okay? ¿You are okay? Está okay. ¿Estás bien? Pam, 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 pam. Luego. Aquí arriba va esto. Pam, 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 pam. Dos libros más. Espectaculares. Vamos avanzando. Vamos avanzando. Tutorotototo. ¿Por qué? No tengo más cuero por aquí, ¿no? No. No hay más cuero por aquí. Vale, pues... Es... Pam, pam. Pues me llega para una más. Increíble. Pam, 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 pam. Me llega para una librería más. Genial. Y con los diamantes... Y con los diamantes... Que he conseguido... A ver. Irrompible. Nada. Esto no... Es que es absurdo eso, ¿sabes? Totalmente absurdo. Lo que pasa... Y ahora que caigo. No tengo un yunque, ¿no? No se hacía el yunque. El yunque... El yunque... Se hacía con... Un, dos, tres. Pam. ¿Vale? Entonces era... Era con... Uno fuera. Entonces era... Aquí. Por favor, cuando quieras. Madre mía. Esto a veces se bloquea. Y va como le da la gana. Vale, entonces. Voy a poner el yunque arriba. Espera, espera, espera. Voy a coger... Lápiz lazuli. Y voy a hacer... Creo que voy a hacer otras madras. Porque... Porque lo que voy a hacer va a ser encantar... Bastante. Por favor. Pam. Pam. Pam, 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 pam. Pam, pam. Vamos a hacer la armadura. Y nos vemos en la mesa de encantamientos. Ya estamos aquí en la mesa de encantamientos. Vamos a... Encantar esto. Lo que voy a hacer... Espérate. Pam, pam. Pam, 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 pam. Voy a encantar esto. Esto. Protección 2. Y entonces... Hago... Hago... Lo siguiente. Pam, pam. No, al revés. Dime, dime que se puede. No se puede. Protección 1. Protección contra proyectiles. Vale, pues me voy a poner... Esto de aquí. Vale, se podría decir que la armadura la tenemos completa. Ya tenemos la armadura completa. Ahora me falta la espada. ¿Qué le puedo poner a la espada? Afilado uno. Es el único encantamiento que me queda. No sé qué tiempo hace. Lo que sí sé es que vamos a ir a bucear un poquito. Y a ver qué... A ver qué podemos... A ver qué podemos pillar. Recuerdo que tenemos ya un tridente. Tridente ya completo. ¿Vale? Podría encantar el casco con respiración, eh. Podría encantarlo con respiración. Dios, sí que pegan estos chavales. ¿Vale? Cuando está saltando el muñeco no soy yo la que le presiona la tecla. Y quería parar de saltar. Dime que recupero todos los niveles. ¿Vale? Pues no. No recupero todos los niveles. Tenía 23. Y se fueron a tomar viento. ¿Por qué? Porque un creeper. Un señorito creeper. Pues ha hecho que explode. Explota, que explota, que explotó. Explota, explota mi corazón. Tener la armadura entera de diamante ya sería perfecto. Pero eso ya lo dejamos para más adelante. Espero que te haya gustado. Si es así, le das un like. Suscríbete para más contenido como este. Y déjame en los comentarios. Oye, ¿qué te ha parecido? Ha estado bastante bien este nuevo plano. Espero que te haya gustado. Y, oye, a veces un cambio, pues no está nada mal. Casi somos 300 ositos en el canal. Muchas gracias por el apoyo.